Este contenido va dirigido a coleccionistas adultos Bueno, primero vamos a agarrar a cabo la transformación Entonces, más o menos guiándome con los pasos que se siguen para Runamuck Voy a intentar hacer lo mismo para este bato Y bueno, vamos a iniciar como parecido, básicamente es lo mismo Pero vamos a tener cuidado porque aquí ya veo que no me deja abrir la puerta tan fácil como con el otro b Entonces, esto no abre igual, en el otro si abría Aquí habría que tener cuidado, abrir las puertas Aquí hace un movimiento diferente, se fijan Esto no se puede abrir En el Runamuck si se podía, entonces en este no Entonces, hace lo mismo aquí Abrir, abriamos esta parte Levantar, pero ahorita no es tan necesario Ahorita lo que es necesario es Es separar aquí Y jalar Vamos a jalar aquí esto Y se va a despegar Entonces, esto, no se acuerdan que esta es la parte de abajo Los huevillos, los tanatillos del Runamuck Entonces, vamos a bajar hasta acá Tiene una vez haciendo calando los rachets Vamos a dejar pendiente todo lo de arriba Pinche perro, hijo de la chingada Bueno, van a estar escuchando ladrillos Es el perro del vecino O de los vecinos Mismo, mismo movimiento aquí Mismo movimiento aquí, sacar Es una doble bisagra que se encuentra aquí En ambos lados Y cerramos Cerramos aquí Pueden agarrarlo como guía Manolo medio responsable Si supiesen ustedes Porque esto no es una guía de transformación Les estoy mostrando Cómo se transforma Desde mi punto de vista Y es todo Bueno, entonces Vamos a Aquí yo suelo hacer esto Es abrir esta Para acá Separarlo Para que haya espacio para maniobra Y bueno Entonces Aquí es donde podría cambiar la cosa Porque es un poco diferente Pero vamos viendo Aquí por ejemplo Se separa igual Que Runamuck Se separa igual Y Pues Vamos a Hacerlo hacia abajo Todo Así Ok Entonces Si mal no lo recuerdo Había que Girar Esto Se gira Hacia atrás Entonces La estimulación de las llantitas Del barrel charger Y quedan hacia afuera Y Esto Así Pero Este llante Debe quedar así Y Esto supuestamente Ah ok Esto descansa Fíjense Aquí es diferente Que cura No en el otro Si Aquí se vieron Esta Como si hubiera sido Una mejora En lugar de que Esto quede así Descansando Aquí se dobla Y se cierra Así nada más Pero sigue estando Muy expuesta Esta pieza Entonces Bueno Entonces Vamos a continuar Aquí Y con la pie Arnuki Veo Que Aquí vamos a hacer Aquí tiene esto Ok Si Vamos a ver Esto se debe abrir Hacia abajo Aquí abrimos esto Así Y entonces Hay que abrir esto Hacia acá Tiene muchos giritos No Las figuras De Este Aquí por ejemplo No tiene La bisagra No tiene el recorrido Aquí Como si la puerta Es más pequeña No tiene El pin Donde se recorre Entonces Me da a entender Que no se requiere Vamos a Aquí por ejemplo Lo que si se requiere Este Esa es la parte Más complicada De este juguete Aquí da la vuelta Más fácil ¿Por qué? Porque la puerta Es más chica O la parte esta Es más chica Que en Runamut Que en Runamut Runamut Es hacer esto Hacer esto Y giramos Al lado contrario A las manecillas Viendo lo de este lado De frente Así Y por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Esto había que subirlo Un poco más arriba Girarlo Hacia acá arriba Para que esto logre bajar Y esta Este accesorio Esta visada Quede escondida Y ya podemos taparla Entonces si se fijan Ya vamos a doblar Tiene un poco de diferencia Ya Ingresamos aquí En este Y ya Nomás cerramos acá Hay un poco de diferencia Es cuestión de buscarle Intuitivamente Digo Yo no estoy Ya no mire el manual Con este Porque estoy asumiendo Que llevan algo similar Entre este Y aquí ya nada más Devolvemos Con mucho cuidado La 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 pierna Y este es Ahí está Listo Entonces ya está Una de las piernas Este vamos a separar Igual Si Ok Si Listo Entonces vamos a Dejarla para acá Vamos a hacer este movimiento Aquí Giramos Giramos Hacia el otro lado No Si debe ser Si Y esto hacia acá Este gira Así Este así Y este debe quedar Ahí está Es que va así Ajá Y esto va Ok Hacíamos este mismo movimiento Alejamos esto hacia acá Esta la subimos aquí Abrimos este panel Lo extendemos con cuidado Porque vemos que aquí no hay No hay un pin No hay un pin Extendemos hacia acá Entraemos esto Entonces aquí Vemos que es más sencillo Esta parte Extendemos esta doble visada Hacia arriba Y luego cerramos esto Cerramos Entonces Eh Si Hasta acá arriba Hacemos que esto gire Y de vuelta Y lo devolvemos Para que quepa Y entonces ya Esto va a ingresar aquí A ver si Hay que hacer Todo este giro Al parecer No es que si debe cerrar Aquí Ok Entonces Ya logré aquí meterlo Lo voy a dar en cámara Porque si Hice un movimiento medio Es que está un poco Cherry el mundo Entonces ya Cerramos aquí Y cerramos la pierna Y ya Concluimos con la pierna Y listo Ahí está Entonces ya tenemos Haciendo la parte de Ay Deja esto Aquí tirado Listo Bueno Ahora vamos a la parte de acá También Asumiendo que es muy similar Aquí hay que Abrir esto aquí Sacamos esto Que viene siendo La parte de la De la chingada ¿Cómo se llama? Eh Está un poquito Muy largo Del Aquí del pelvis Aquí este cuadrito ¿Qué pedo? Ah Es el cada cara Escubierto ¿Qué mamá? Pero bueno Ok Esto ¿Qué es todo? Hacer esto Realmente Ahí está Ah Es para poder Ok Ya Si es que te da una polémica Con esa parte Bueno Abrimos esto Extendemos Esto viene un poquito Más flojo En En Estas bisagras En Rolando Que estaban un poco Más Este Más ¿Cómo se llama? Eh Más duras Bueno Entonces Aquí hay que Separar Ahí está Estos Estos manos Se van agarradas Acá arriba Fíjense Ok Lo abrimos Aquí Vamos a ver Qué tan diferentes Son los brazos En Este Cabo Entonces Ya abrimos Aquí Y giramos Y aquí Hacieron los movimientos Yo creo Ahorita Ok Vamos a despegar Esta parte Es que Estoy experimentando Con cuestiones De sonido Y van a escuchar Unos golpeados Un micrófono Que compré De condensador Para que Se escuche Un poco mejor O peor No sé Pero bueno Cosas mías Entonces Vamos a Separar Esto No sé Si en este También se Tiene que hacer El giro De cabeza Si Porque Ok Entonces Aquí hay que Separar De aquí Y esto Va Esto va a girar Estos Deben Separarse En algún punto Son unas Son unas A ver Que Pensé que Tienen el mismo Movimiento Que Que Así También se giran Pero estas Nada más se giran Así Al parecer Pero no me agrada Esto A ver Se giran Hacia afuera Durísimas Están Este es un Tornillo Entonces Vamos a Echar Aquí Para No Falta Que No hay Pero Que Sobre Para Que Se vaya Aflojando Esta Madera Flojito Y cooperando Cabrón Entonces Esto Vamos a Hacer Que Cruce Hacia Acá Y Esto Va a Quedar Acá Arriba La Parte De Los Fenders Detrás Y Esto Cruza Y Pues Vamos a A tratar Aquí Cerrar Vamos a Ver Me parece Mucho A Como Se Cierra El Otro Cabrón Este Tiene Pareciera Que Si Ahí Está Entonces Las llantas Deben Caer Como Un 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 Descidas Baja La Llanta Primero Y Luego Baja Esto Así Giramos La Cabeza Ahí Está Ahora No Forma El Batón Entonces Me Imagino Que Este Tiene También Este Doble Doble Is A Que Baja Está Así Y Se Abaja Hacia Abajo Y Y Queda Flat No Semi Flat Para Poder Bajar Aquí Las Manos Que Ahorita Vamos A Continuar Con Esto Giramos Vamos A 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 bajan así y estos dos tabs que quiero ver en donde encajan y no se les ve aquí no existe no veo yo estamos haciendo nada más pero no creo donde donde vayan a encajar para que cierren entonces simplemente no sé si nada más queda así y esto no hay una conexión pero bueno ahorita vamos a continuar con eso ok entonces lo que hacíamos con lo mismo que hacemos con random que es con random vamos a cerrar aquí esto y queda con una especie de de gorrilla y no esto se les debo y pues acordándome de cómo se hace el otro ve y me está dando más o menos esto pero en el otro había una conexión aquí a la cual aquí no veo no que salga nada entonces ni pedo no este ya se lo saben ya vi bien sin ver el instructivo aquí queda como un poste y aquí hay un hoyito como que aquí debería entrar para que no se mueva la llanta voy a intentar meterlo sin que se quede sin que se quebre porque está como ok como que ahí queda atorada la llanta pues eso lo que voy a ver a ver vamos a ver tengo un pinche miedo pero ya anda uno con estos a ver vamos a ver si está mal el dejar de así acá ahí está si queda así igual como si no no para eso era acá también si la canción de ver este poste debe entrar en ese en ese agujerillo ahí en esa cavidad entonces vamos a ahí está como ayudar esta herramienta también chingona ok ya partiendo de que esto va así entonces esto ya cierra más se fijan cierra más para mí esto también ya creo que vi qué onda esto cierra así esto da más 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 cierra acá entonces esta madre y esto qué pedo yo imagino que se mete aquí para que quede ya escondidillo o sea le faltaba pero no no era tanto ya está ahí verdad ya queda así y pues baja pero y baja a ok esto va asentado aquí pero aquí a masterpieces así son ahora vamos a sentarlo al cabrón y vamos a ver si salen rápido los brazos porque en que tenía culito con el otro wey ahí está ah este se fue rápido muy bien sin tanto dolor ok entonces giramos las manos y las sacamos igual giramos acá sale el puño y déjenme aquí me imagino que ha de haber a ver para que quede esto bonito se gira hacia adentro esto trae a ver vamos a ver como que traerlo aquí no creo que gire nada más así no o si si no porque esto le tapa esto se ve de de aquí se saca a ver aquí hay algo esto madre ahí está esto es para cerrar aquí y ya queda el brazo listo ahí se ve todo el último ojo que le hice ahorita este vamos con este lado vamos a sacarlo igual a ver que buena herramienta esta y lo mismo no se falla chivapala aquí no más que como que no cierra muy bien vamos a ver porque así ahí está chingues madre ya quedó el pinche runabout listo quedó medio pinche raro aquí porque a ver esto se supone que en el otro cierra así pero aquí está más pinche raro que la verdad esto va acá les digo que tiene varias inconsistencias así pero aquí no le veo que esto vaya a ser a entrar en algo pues no conecta no conecta digo a lo mejor lo estoy cagando cerrar toda esta parte se cierra todo y esto se va hacia acá abajo y ya cierras el cuerpo pues aquí tiene unos unos tabs que se deberían de unir pero están un poquito difíciles entonces se ingresan y listo así es como queda este cabrón y ok 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 nada más que esto va para abajo algo así no está medio está medio medio pero básicamente esto es no entonces eh ahí está bueno esto se abre ahorita pero lo puedo volver a cerrar sin problema entonces ya está RANA BOOT básicamente la clon el clon a este no le alcance a poner el el símbolo de séptico todavía ahí está está ahí por ahí el detalle del y bueno ahí está en todo su esplendor este cabrón vamos nomás a hacer un acercamiento a su cara qué onda hola perros se ve chilo la neta pero bueno pero bueno ya tenemos aquí a RANA BOOT compa acá lo teníamos por abajo medio mal transformado también los dos desmadrosos no vamos a ponerlos acá este que gira se supone que gira no gira ande cabrón no gira la pinche pierna me pasa que si gira no la que gira no gira ah cabrón no esta si gira como chingando no está bien duro este porque le digo que están bien están bien duros los vatos lo que sí se va a hacer un poco grande es para hacer este a ver echarle hasta de la madre este líquido que afloja todo es como un lubricante entonces ahorita no lo quiero forzar teoría en teoría en teoría debe girar pero no no qué raro creo que ese que es a ver tiene que elevarlo pues no me tocó uno que no gira habrá que reportarlo pero bueno aquí lo tenemos no lo puedo posar mucho los carnalidos desmadrosos en este caso en este caso fue el unboxing y transformación de runabout la verdad es que me gustan mucho los dos por lo pronto son los únicos que tienen versión de ellos en masterpiece por parte de Xtrunbust fast at the footy bueno raja si les gustó el video denle like compartan suscríbanse sobre todo y nos vemos en el siguiente video cabrones hasta luego chau 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 chau